Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre... Loquillo regresa a estas fiestas del Pilar a Zaragoza, actuará en el aparcamiento norte de la Expo y es solo uno de los 160 artistas programados. Este año además, y a pesar del cambio de normativa, los menores continuarán separados en ese recinto. La ley ya permite que desde los 16 años asistan a los conciertos en el mismo espacio que los adultos, aún así en estas fiestas del Pilar en el aparcamiento norte de la Expo habrá espacios diferenciados. Los promotores dicen que la normativa es ambigua y que se les responsabiliza a ellos si el menor consume alcohol. Este año los menores volverán a ver los conciertos así, separados por una valla y en un espacio diferente donde no se venda alcohol. La decisión de los promotores del parking norte de la Expo se debe, aseguran, a las multas a las que se arriesgan si un menor lo consume. Ellos pueden controlar la venta pidiendo el carnet, dicen, pero no que otro mayor de edad se lo suministre. La nueva ley responsabiliza al promotor del consumo de alcohol en su recinto. Yo puedo responsabilizarme de que en las barras no se le venda ningún menor, de hecho se sigue pidiendo carneta. Lo que no puedo responsabilizarme es de que ese menor consuma dentro, porque se lo puede facilitar cualquiera. Y a un mes del comienzo de las fiestas ya se van conociendo artistas. La música electrónica será una de las grandes apuestas del recinto con los belgas Dimitri Vegas y Like Mike o la fiesta El Road. Sonarán también los acordes españoles de la mano de Estopa, Loquillo o Izal. También los del colombiano Maluma. En total, 160 artistas repartidos en nueve días de conciertos.